Barricadas, alambres de púa, incluso contenedores posicionados con la ayuda de grúas. Este miércoles por la mañana, la policía desplegó todos sus medios para asegurar la capital, Isla Babad, y más concretamente, el lugar de detención de Imran Khan. El abogado del ex primer ministro denunció una presunta detención arbitraria. Esto no es una detención, es un secuestro estatal. En segundo lugar, la forma en que se ha detenido a Imran Khan es una prueba de que la Constitución no existe en este país. Sin embargo, el gobierno opina lo contrario. Se trata de una detención que no fue motivada por la victimización política. Se trata de una detención que no se hizo por parte del gobierno. Es una detención realizada por la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas. La institución que se supone se ocupa de los casos de corrupción del país. En La Hor, la capital natal de Imran Khan, la residencia del jefe del ejército fue saqueada. Así como el cuartel general. Las mismas escenas de caos se registraron en Peshawar y Karachi. Incluso en Punjab, la ciudad más poblada del país, el gobierno autorizó el despliegue del ejército para mantener el orden público. Como estrategia para contener la marea de revueltas, las autoridades suspendieron los datos móviles en todo Pakistán. Obligado a abandonar el poder tras una moción de censura en abril de 2022, Imran Khan ha desafiado desde entonces la legitimidad del gobierno actual y es investigado por presunta corrupción.